Y a vos, seguila chupando, con amor No importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado en mi favor, y en un segundo de rendirme te encontré Fiel con piel, el corazón se me desarma, me hacen bien, enciende luces en mi alma Creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre, creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás Y mis fantasmas hoy, por fin, están en paz País, zona azul, Colombia, Santa Fe, Sina Me es imposible, el vivir sin ti, me es imposible, no pensar en ti Que por las noches ya no duermo, porque sueño con tus besos, mi amor A tus amigos me contaron que te vieron caminando triste y sola Me vagando por ahí Y que rígues con sonrisas, sus abrazos, sus caricias, que temores por querer conmigo estar Yo no sé por qué no sé Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón Y le dices que ya no lo quieres más Que has sufrido el silencio de callar por este amor Y que a mí, y que a mí, me pasa lo mismo que a ti Me es imposible, el vivir sin ti, me es imposible, no pensar en ti Que por las noches ya no duermo, porque sueño con tus besos, mi amor Es imposible, el vivir sin ti, me es imposible, no pensar en ti Que por las noches ya no duermo, porque sueño con tenerte, mi amor La, 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 la El amor Sabes que, te di mi vida, te di mis besos, y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós Que quieres de mí, que quieres de mí Vete, me has hecho daño, vete, que estás vacía, vete Vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete Vete de aquí Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos, el de una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Sabrás Cuánto voy a ver Si me ves llorar Por ti Eso es Una vez más Siete lunas Ritmo Esa mujer Me está matando Me ha tirado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma No da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver Tú sabes Dime mi amor Cuánto amor Y qué dolor Nos quedó Corazón Ay, 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 ay Corazón achinado Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay, ay Corazón achinado Ay, ay, ay Cómo me duele mamá Cómo duele, cómo duele corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Sigue bailando Con la cumbia de fuerza De fuerza joven ¡Rico! Dices que a nadie quieres corazón Dices que a nadie extrañas Y que no necesitas el amor Que te puedan brindar Dices que a nadie amas Que sin un cariño Se puede vivir Estás equivocada Y tratas de engañarte Al pensar así Estás equivocada Y tratas de engañarte Al pensar así Y le brillaban los ojitos Porque estaba enamorada 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 Y le metía por despecho Porque estaba enamorada 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 Y le brillaban los ojitos Porque estaba enamorada 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 Y le metía por despecho Porque estaba enamorada 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 Y le metía por despecho Porque te ha sido Ya hace tiempo Y ahora te vas Así lo entiendo Enamorada Y le metía por despecho Enamorada Y le metía por despecho 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 Si es un fruto sin su aroma no tiene sentido, vuelve conmigo Sin tu amor solo recuerdos me dejas ¿Cómo oré para seguir si ya no estás? Pero sé que hay un destino marcado que no se puede volver atrás Sé también que de ilusiones se vive, que a veces suelen ayudar A creer que como el mío en los demás hay un lugar en tu corazón Y puedas perdonar y así poderte dar esta pasión Que siento por ti Este es el sabor de la cumbia Con la nueva luna Mi vida Y siempre dice Oye amigo, deja de llorar, que esa por tu amor no regresará Hoy la he visto en brazos de otro y se nota que tú le importaste muy poco Oye amigo, deja de pensar, deja de sufrir, ya deja de llorar Esa mujer que nunca te ha querido, por más que tú la llores no volverá contigo Ella no volverá Porque con otro está Ella no te quiere, nunca volverá Y no volverá Ella no te quiere, nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere, nunca volverá Y no volverá Fuimos dos amantes aventureros Gritándole al viento un te quiero Con dulces besos y deseos De tu cuerpo ardiente y yo tu amor primero Pero aquel romance ha terminado Los sueños que soñamos se tumbaron Promesas incumplidas, engaños a escondidas Fueron el motivo por cual nos separamos Hoy somos dos amigos en la distancia que amargura De no poder tenerte a mi lado como ayer Decir cuanto te amo, acariciar tu piel Sé que nunca más mi amor te olvidaré Y a bailar y bailar con los mirnos del Perú Estoy enamorado, enamorado De tu sonrisa, de tu belleza Estoy desesperado, ilusionado Siempre esperando ese momento Enamorado, enamorado, enamorado estoy De tu sonrisa, enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu sonrisa Como un loco enamorado, enamorado estoy Como un tonto enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu belleza Con mucho amor, para Sarita Estoy enamorado, enamorado, enamorado Siempre esperando ese momento Enamorado, enamorado, enamorado estoy De tu sonrisa, enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu sonrisa Como un loco enamorado, enamorado estoy Como un tonto enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu belleza Privado de libertad En la celda 22 Mi alma atormentada Sufre esta horrible situación Día a día los recuerdos me torturan Sin piedad, la fatalidad me encierra Y hoy yo debo pagar Entre barrios un partido de fútbol nada más Por un gol discutiendo Comenzamos a pelear Caso uno me hizo al suelo Su cabeza fue a golpear Duramente en una piedra Vaya fatalidad Vas a fatalidad Estas cuatro paredes Saben de mis ruegos Estas cuatro paredes Me oye llorar Estas cuatro paredes Gritan mi libertad ¡Viene, viene Pablito con la renga! A menudo despierto Y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz Triste estar vivo Y ahora tanto pregunto ¿Qué podría haber sido? Si tomaba otro rumbo Y hacia otro destino A veces tengo miedo De encontrarme Solo y desnudo Frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Un ave no vuelve La vista hacia atrás Yo digo que el río Me lleve hacia el mar De solo vivir Se trata mi vida Vive y deja vivir Que fortuna encontrarte Aunque no lo elegimos Que me cuentes Que me cuentes tus sueños Y que cuentes conmigo Porque a veces Tengo miedo De encontrarme Solo y desnudo Frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Gritar lo que siento Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Un ave no vuelve La vista hacia atrás Yo digo que el río Me lleve hacia el mar Sueltar y esperar Un beso sentido Sin miedo a volar Un cuento que nunca Me encuentro el final La dulce ironía De amar es sin pensar De solo vivir Se trata mi vida